Calife es único. Realmente innovador. Es pionero en su clase. Una clave en la astronomía de hoy en día. Más información www.más información www.más información.org. Galaxias. Existen infinidad de ellas en el universo, pero ¿sabemos cuándo y cómo se formaron? Las galaxias comienzan a formarse cuando el universo apenas tiene un millón de años. A medida que el universo se va expandiendo desde su origen y se va enfriando, localmente se forman grumos. Sobre unos núcleos de materia oscura, se supone. Esos grumos tienen mayor gravedad y atraen a más materia. La galaxia se forma a través de procesos de fusión. En el que pequeños bloques de galaxias pequeñitas se van fusionando y van haciendo que la galaxia vaya creciendo. Por agregación de material se van formando las distintas partes de las galaxias. La materia empieza a condensarse en forma de galaxias y aparecen las primeras estrellas y las primeras galaxias. Esto sería un poquito el paradigma con el que los astrofísicos han ido jugando, tratando de ver cuál es el que funciona y cuál es el que realmente interpreta los datos y la evolución de la galaxia. ¿Y funciona? Realmente, hoy en día, hay grandes dificultades para decir con certeza que así es como es el mecanismo de formación, está todavía en investigación. Por ejemplo, una de las cuestiones es explicar la diversidad de galaxias que observamos y entender cómo se forman sus estructuras. En la actualidad vemos como dos prototipos de galaxias. Las galaxias viejas, helísticas, que no tienen movimientos ordenados, las estrellas tienen movimientos caóticos y que no tienen formación estelar activa. En lo que se llama la galaxia roja. Y por otro lado están las galaxias espirales, con su rotación sistemática, sus brazos espirales y un montón de actividad estelar, se están formando estrellas en la actualidad. Las galaxias azules. Entonces, no sabemos por qué las galaxias helísticas tuvieron toda su evolución muy rápida en los primeros 2.000 millones de años del universo, mientras que las galaxias espirales aún siguen evolucionando 13.000 millones de años más tarde. ¿Cómo se han formado? Sí se han formado de forma distinta las galaxias espirales y las galaxias helísticas. ¿Qué ocurrió en la formación de galaxias para que unas evolucionan tan rápidamente y otras aún sigan evolucionando? Es una de las grandes preguntas que tenemos sobre la evolución del universo. ¿Cómo desentrañar el pasado de las galaxias? En el caso de la naturaleza tenemos la paleontología. ¿Pero se puede hacer paleontología galáctica? Paleontología Paleontología En épocas diferentes y en ambientes diferentes. Así, estudiando las distintas etapas de formación estelar podemos tener siempre información de cómo las galaxias han ido formándose, ha ido creciendo y cómo se ha ido formando el universo. De manera que podemos hacer paleontología galáctica en el sentido de que podemos estudiar la historia evolutiva pasada de las galaxias desde el momento actual. Las edades de las estrellas, las más pequeñas, las más grandes, los racimos en los que se forman estas estrellas, los cúmulos, brazos de las galaxias, cuándo se forma la parte central de las galaxias. Y por último, la propia evolución de las estructuras que se forman en las galaxias, cómo da lugar a la taxonomía, a las diferentes formas en las que vemos las galaxias. El proyecto Califa tiene como objetivo principal descifrar el pasado de las galaxias, es decir, hacer paleontología galáctica. Califa es un cartografiado espectroscópico. El proyecto lo que está haciendo es tomando espectroscopía de campo integral para unas 600 galaxias y vamos a observarlas aproximadamente 250 noches. Las observaciones se están haciendo con el 3,5 metros de calar alto. Califa es un proyecto internacional de aproximadamente 82 centros del mundo, tiene centros en todos los continentes. Está liderado fundamentalmente por España y Alemania, que son los dos socios fundamentales en calar alto. Que persigue el estudio de la evolución de las galaxias con todas las dimensiones que las galaxias pueden presentar en el espacio y en el tiempo. El proyecto Califa nos permite hacer esta paleontología galáctica debido a la propiedad especial de sus datos. Son unos datos muy especiales que nos permiten tener mucha información a lo largo de toda la galaxia. Sí, porque Califa combina dos técnicas independientes, la imagen y la espectroscopía. Reconstruir el paso de una galaxia es una tarea bien difícil. Se necesita una técnica que se llama espectroscopía. Los espectros recogen las distintas emisiones de las estrellas. Estudiando los espectros que emiten la galaxia podemos obtener información de las distintas etapas de formación estelar en el universo. Califa utiliza un espectrógrafo bidimensional que hay en el telescopio de 3,5 metros de calar alto. Se llama PIMAS-PIPAC. Es un espectrógrafo que tiene la propiedad de obtener un espectro de cada uno de los puntos de una zona del cielo, en este caso es un hexágono, que cubre lo que sería toda la galaxia que estamos observando. O sea, nosotros obtenemos de cada uno de los puntos de la galaxia que están vistos, en ese momento están siendo observados por el telescopio, un espectro. Podemos obtener así, con una sola exposición, información de toda la galaxia. Y esto lo hace único Califa. Hasta ahora teníamos la imagen o por ejemplo el espectro, un espectro que obteníamos de toda la galaxia o de al menos ciertas regiones de la galaxia. Califa lo que nos permite es tener imagen de toda la galaxia en todos sus puntos y además un espectro en todos estos puntos de la imagen. De manera que podemos aplicar todas las técnicas que se pueden utilizar en imagen y además en espectroscopía. Califa obtiene de cada galaxia del orden de 1.000 a 2.000 espectros por galaxia. Para cada punto de la galaxia, Califa nos da bastantes propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, nos da el color de la población estelar, nos da el contenido gaseoso, nos da el contenido de polvo, nos da la dinámica de esa parte de la galaxia, su velocidad. Ese espectro lo podemos considerar como la suma de distintos brotes de formación estelar en distintas épocas a lo largo de la vida de la galaxia con distintas cantidades de metales. Pero ahora, como sabemos cómo evolucionan las estrellas individuales, podemos descomponer esa parte de la galaxia en sus componentes estelares individuales y ver cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la huella de cómo evolucionan las estrellas individuales está escrita en su espectro, en el espectro de cada una de las estrellas. Lo que tenemos es que de cada punto de la galaxia podemos hacer una historia completa desde el origen. Esto nos permite no sólo obtener información de la historia integrada de toda la galaxia, sino de las distintas componentes que forman la galaxia. Pero para obtener leyes generales sobre la evolución de las galaxias, es necesario estudiar un gran número de ellas y no centrarse en unos pocos casos. Para entender cómo evoluciona el universo, necesitamos hacer un muestreo suficientemente amplio, suficientemente profundo en cantidad de galaxias y suficientemente amplio en el tipo de galaxias que observamos. Estamos muestreando galaxias de tipo espiral, galaxias de tipo helístico y que están cubriendo un rango de masa muy importante. Para ello necesitamos un número adecuado de galaxias para que haya una significancia estadística. Es como en medicina, necesitas una población suficiente para poder sacar patrones. Aquí es lo mismo, necesitamos un número adecuado para poder estudiar cómo se comportan las galaxias. Si hay patrones peculiares de galaxias peculiares o si hay patrones comunes a cierto tipo de galaxias. En el caso de Califa, son 600 galaxias de una muestra madre de aproximadamente 900. La razón de ese número, que por supuesto fue calculado específicamente para la muestra, está en que hay determinadas pasos, determinadas fases de la evolución de una galaxia que son más rápidas que otras. Entonces, uno necesita tener la probabilidad de capturar al menos una galaxia en alguna de esas fases rápidas. Para poder obtener una idea de la evolución con las distintas propiedades de la galaxia. De manera que si muestreamos suficientemente bien el rango de propiedades de las galaxias con suficiente cantidad de galaxias, entonces podemos hacernos una idea más cabal de cuál es la evolución del universo. Califa ya está produciendo importantes resultados. Gracias a Califa, en un trabajo reciente, hemos podido comprobar o ver desde el punto de vista observacional cómo las galaxias evolucionan, cómo se forman su masa, cómo se van construyendo. Lo que hemos visto es que las galaxias crecen de dentro hacia fuera. Es decir, que las partes centrales de la galaxia son más viejas que las partes externas. Las zonas internas de la galaxia se evolucionan más rápidamente, mientras que las zonas externas de la galaxia evolucionan más lentamente. Eso estaría en principio en contraposición con un modelo en el que actualmente se estuvieran formando las galaxias por fusión. Lo cual quiere decir que esos procesos de fusión de las galaxias se han tenido que formar o se han tenido que producir muy atrás en el tiempo. Califa dará muchos más resultados en el futuro, ya que se trata de un proyecto completamente abierto a todos. Una característica importante de Califa es que es de tipo delegado. Esto significa que nosotros proporcionamos los datos a la comunidad astronómica. Es decir, es una herencia que se deja a la comunidad internacional. Este supone el catálogo más grande, con diferencia de regiones de formación estelar actuales en galaxias. En Califa hacemos un estudio detallado de la calidad de las observaciones y proporcionamos todo tipo de información de cada una de las galaxias. Abierta totalmente a la comunidad. Califa es el primer cartografiado que observa todos los tipos de galaxias y toda la extensión de cada galaxia. Para saber cómo evolucionan las galaxias al completo. Es decir, no el núcleo, el disco, sino una galaxia al completo. Eso no existía y va a estar probablemente preparado para ofrecerla para la próxima década. Y probablemente tampoco los van a tener los cartografiados que están proyectados para los años futuros. Porque antes no teníamos este tipo de datos, además en un cartografiado. Se tenían galaxias individuales. De manera que tenemos muchas galaxias con las que jugar. Y esto dará mucha información y podemos estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!